Tu 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 tuu La 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 Jeje Hola guapas como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal diario de una mamá primeriza En esta ocasión chicas estamos estrenando cámara Hasta mi hija me está viendo con cara de Y esta loca Bueno como les decía estamos estrenando cámara nueva Espero les guste más la calidad de estos videos Obviamente no es una super cámara así profesional ni nada verdad Pero es de muy buena marca, es de la marca Nikon Y es una cámara pues digamos Pues no profesional pero si de buena calidad Obviamente mejor que mi celular Pero bueno y estoy aquí grabando en mi cuarto Cosa que hace mucho que no hacía Tengo muy buena luz por cierto Pero pues bueno vamos a empezar En esta ocasión les traigo un pequeño video Acerca de mi experiencia con el colegio Así que empezamos Y bueno chicas pues vamos a comenzar con este video Si escuchan un ruidito por ahí Es mi princesa que la estoy preparando para bañar Y me está esperando ¿No sé verdad? Ahorita la voy a traer para que la vean Nada más que anda medio desnudita Cosa que es muy rara Pero saben que ella está haciendo un poco de calor Pero bueno ya no me voy a enrollar más Vamos a hablar del colegio Para las que no saben pues este término es el que se le da a dormir con tu bebé Compartir la cama con tu bebé Y nosotros básicamente tenemos colegiando desde Pues desde los primeros días de mi hija Porque hicimos el intento ¿No? Obviamente tiene su corralito Que la verdad es la cosa más útil del mundo Su corralito o su cuna en su defecto Pero en mi caso ha sido muy útil el corralito Porque pues es móvil ¿No? Entonces estamos en una casa de dos pisos Y regularmente lo bajamos, lo subimos, lo bajamos, lo subimos Así estamos ¿No? Como les decía nosotros intentamos el típico De que hay que dormir en su cuna Y para que los papás descansen Y puras de esas Y pues obviamente al principio que yo le daba pecho Pues no, no nos funcionó Aparte que no dormíamos Porque cualquier Que la niña lloraba y ya estábamos así Y era muy cansado Levantarme y sentarme y tener que dar pecho Me terminaba Súper, súper La espalda rota Iba a decir una palabra rota Con la espalda súper, súper cansada Así que lo descartamos Y colechamos desde más o menos los primeros días de mi hija Y la verdad es algo que nos ha funcionado súper bien Tuvimos por ahí comentarios cuando yo decía que yo dormía con Dormíamos con la niña De que no, que es malo, que la vas a aplastar Que no sé qué Pero pues yo siempre he hecho Oídos sordos a comentarios Y siempre he sido una mamá Pues muy firme En mi educación En la manera en que yo voy a llevar las cosas Y sinceramente no sé mucho De dejar que se metan en mi manera de hacer las cosas No, prefiero equivocarme yo Si es que me voy a equivocar por mi cuenta O Como en esta vez Descubrir que es lo mejor Que yo puedo recomendar Y Lo mejor, lo mejor Porque básicamente Descansa súper bien Aun cuando estás dando pecho La verdad para las mamás que dan pecho Es algo que yo les puedo recomendar súper bien Incluso hay unas camas Unas cunas de colecho Que se unen como a la cama de los papás Que les voy a dejar por aquí una foto Para que la busquen Si es algo que Se ocupan como más espacio en su cama La inversión de una cama buena De hecho es algo que nosotros queremos hacer De una buena cama Un buen colchón Para que los papás y bebé Puedan descansar súper bien Es lo mejor Pero bueno Pues si van a practicar colegios Si les está interesando la información Y no conocían de esto O lo hacían Pero no saben que se llamaba colegiar Solo hay unas reglas básicas Que se deben de seguir Que creo que es para La maternidad y paternidad en sí Así que O pues obviamente No ingerir drogas No Alcoholizarse No estar tomando medicamentos Que te apoyan como Como los sentidos O sea como que tus sentidos No estén al 100% Porque obviamente Pues si estás Si tus sentidos no están al 100% Si cabe la posibilidad De que puedas aplastar al bebé Así que Esas son las reglas básicas Del colegio Cabe mencionar Que esto es lo que yo He aprendido En el Pues en el proceso Mi hija ya tiene un año Casi un año Cuatro meses Así que seguimos Colechando Ahora como ella se duerme Muy temprano Y yo pues siempre me quedo De que viendo videos Editando Viendo series O lo que sea ¿No? Yo la acuesto Lo que hago es acostarla En su corral Ella siempre se acuesta En su corralito Se duerme En su corralito Y ya para la hora Que papá y mamá Se acuestan a dormir Nos acostamos a dormir La pasamos con nosotros Así que De hecho ahorita Estamos como que En el proceso De decir de que ya Pues ya Es tiempo de dejarla En su cuna De que ya ocupamos Descansar Y puras de esas ¿No? Pero la verdad que Pues lo intentamos Creo que ahora Cuando comenzó el frío Pero pues no No porque le daba Mucho frío a la niña Así que Básicamente Lo ¿Cómo se dice? Descartamos esa posibilidad Hasta que ya termine Bien bien el frío Es cuando vamos a intentar Ya dejar el colegio Y no lo estamos dejando Porque Nosotros queramos No sé Porque por mí Se iré dormiendo Con ella Hasta que tenga Cinco años Seis Lo estamos dejando Porque ella se despierta Muy temprano Y hay veces Que nosotros Nos volvemos a quedar Dormidos O estamos dormidos Y ella ya está despierta Y se para Y quiere caminar Por la cama Y como todavía Y como todavía no se sabe Bajar de la cama Se sabe bajar De los sillones Pero la cama Está un poquito más alta Entonces obviamente A mí me da miedo Que se caiga Entonces Eso es más bien Por lo que queremos Ya dejar de colegiar Pero también es algo Que no está totalmente decidido Pues es un veremos Y pues un sinfín de beneficios Como les digo Nos ha traído un sinfín de beneficios Entre ellos Yo creo que sería La cosa de la lactancia Que no te cansas tanto Cuando el bebé está Tomando Pecho en la noche No te tienes que parar Y pues nada más Ahí te sacas Y ya el bebé come O sea Es súper fácil Este Yo siento que también En lo personal Me ha ayudado mucho A la conexión De mi esposo y ella Porque él está también Igual que mamá está Al pendiente de sus necesidades Él está también Muy al pendiente De sus necesidades Ella llora Y se los juro Que el primero Levantarse Se los juro Ahí sí Yo en la noche Estoy así Un tronco total Y más ahora Ya desde que No le doy pecho Pues es súper Duermo bien a gusto Y él es el que se despierta 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 Si la niña lloro Si la niña esto Si la niña el otro Entonces Yo sí siento que Esos son algunos De los beneficios La cosa de que Duermes mejor La lactancia Favorece muchísimo Favorece la conexión Entre mamá y papá Y la conexión Muy importante Entre papá y bebé Yo siento que es algo Que favorece muchísimo No sé En su experiencia Las que han Conhechado Sí favorece muchísimo Si manejas la crianza Con apego O este Si eres de las que Cree que el amor Y los abrazos Y demás Es lo mejor Que puede existir Pues te favorece muchísimo Porque a fin de cuentas Estás ahí Piel con piel Con tu bebé Y pues él sabe Que O ella sabe La niña O el niño Sabe que tiene A mamá Papá Que cualquier cosa Pues se sienta más protegida También en el tiempo De frío Pues nos ayuda muchísimo Porque pues El niño está Entre el calor De los dos papás Y bueno Aquí traigo A la protagonista De esta historia A la protagonista De este canal Está un poquito Greñudita Porque Está esperando ¿Tiene sueño? Todavía Durmiste como tres horas Está esperando Y miren a Ana Como pies descalzos ¿Cómo se la va? Tiene sueño Porque está esperando Que la bañe su mamá ¿A qué sí? Esperando que la bañe mamá Y ya después de eso Pues Oye Digan que Su padre descansa Así que vamos a ir a ver Qué Qué le compramos Porque su abuelito Le dejó un regalito Así que vamos a ver Qué le compramos De esa niña Qué le compramos De esa niña ¿Qué quieres tú? ¿Eh? Yo soy mucho Al comprar la ropa Así que la verdad Ahorita ropa no ocupa Y también tengo pensado Hacerles un haul De hecho es lo que iba a hacer Espero les haya gustado El video No olviden suscribirse Compartir Y regalarme Un gran like Gracias por ver Y gracias por regalarnos Lena Elena Vuelta para allá Y gracias por regalarnos Un poquito de su tiempo Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.